hola qué tal chicas y chicos de youtube este es marco 75 comentando nuevo gameplay de battlefield 3 como ya se hizo costumbre vamos estamos subiendo gameplays en vivo no es decir el momento al mismo momento que estoy jugando este estoy comentando no hoy nos toca jugar un poco en lo que sería en operación metro en el modo asalto rush y nos toca atacar que bien cuando ataco me gusta precisamente utilizar la clase de médico esta arma no me gusta me gusta utilizar la m 14 16 y me gusta utilizar lo que son las granadas de vamos a tratar de aparecer aquí con nuestro compañero para evitarnos correr como imbécil todo el trayecto vamos a tirar un poco de cortina de humo ya estamos allá obviamente hay un sniper ahí arriba los estoy uniendo vamos a tratar de rodearlo sacarle por la espalda aquí estamos allá aquí estamos ahí que nos vamos a tirar de pronto vamos a tirar de pronto Un poco de humo para espantar a los enemigos Siempre el humo sirve Siempre hay que tirar el humo No puede ser, como me llevo uno de lado Bueno, a ver si con el humo les da el tiempo suficiente Para que explote esa cochinada Y bien, me revivieron Eso es, trabajo con el equipo Cuando te reviven sientes que realmente tu equipo te está apoyando Hay veces en los que estás jugando y nadie te lo vive No me gusta mucho dar las vueltas de atrás Pero lo vi desde lejos Aquí me están disparando desde atrás No sé quién está disparando Ah, no puede ser, otro sniper, estoy seguro Asistencia de ayuda 22% Bueno, pero eso sirvió precisamente para que Nuestro equipo haya destruido precisamente A la segunda esta suerte de comunicación Aquí mataron a alguien Vamos a ver que hay alguien ahí Vamos a tratar de revivirlo Ah, llegué demasiado tarde Bueno, ustedes vieron que lo intenté revivir Quise verme acá Compañerismo Tener compañerismo Demostrar compañerismo No llegué a tiempo No me estorbes, no me estorbes Vamos a tratar de irnos por el turno Por el turno siempre hay gente Ah, ya sabe Maldito campero ¿Qué fue? Sí, porque no me has estado esperando Que entrara, o sea Reviveme, reviveme Soy tu amigo, reviveme Ahí estoy tirado en el suelo No me revivió Bueno, no te quedas solo Vamos a ver si puedo encontrar Alguien de aquí Y matarlo de lado Ah, malta lamparita No me dejó ver nada SV-98 Mi compañerito está apareciendo bien atrás ¿Cuántos compañeros hay en este escuadro? Somos dos nada más Ah, qué mala onda A ver Dejen trato cambiarme de escuadrón Porque solamente somos dos Y estar caminando todo el trayecto Realmente no me agrada en lo más mínimo Ok, ya cambiamos este escuadrón De hecho es recomendable Cuando estemos jugando Bueno, con tus amigos Pues siempre tienes que jugar con tus amigos Pero entre Vamos, entre más seamos Es más recomendable Para no tener que caminar Todo el mapa Ah, no puede ser Vamos a ver si podemos ayudar ya Es activado un simulero Ah, ya sabía que me iban a matar No sé, cuando estás solo Este Está bien Bastante difícil Yo siempre recomiendo ir en grupitos Y tratar de A ver, a ver Esa es otro compañero Tratar de precisamente Ya cuando va a un grupo Pegarte a él Y hacer la técnica del carbón Y no todos No, no, no No, no vamos a llegar a ningún lado Nos tiramos uno Para que se espanten Y nos acerquen Eso nos da el tiempo suficiente Vamos, vamos Explota Ah, no explotó O sea, para nada Me sacrificio Espérate, ¿qué está haciendo? A otra vez No puede ser Estaba seguro Que le iba a disparar Al sniper Que estaba enfrente de mí Bueno, ya vimos Que todos están concentrados En este lado Qué mala puntería Márete Carga, carga Esa es un imbécil Ahí he escondido Campeón Qué bien Qué bien Te voy a poner Campero Ah, no puede ser Es que ya venía Bastante tocado Me quise ver bien Rambo Pero a lo mejor hubiera sido Aventar una granada Y después haber disparado Qué mala onda A ver si con nuestros compañeritos A ver Vénganse en equipo Vénganse en grupo Y ya con eso lo hacemos O sea, tres y cuatro Realmente prendemos la bomba de la sección de comunicación Es imposible que no maten a los cuatro No se pierdan, no se pierdan No se separen, no se separen No te vayas para allá Ah, eso, quédate aquí Eso, quédate aquí No importa, no importa Yo te revivo, yo te revivo Yo te revivo Yo te revivo Está bien, eso 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 Está escondido Sí Ya no Ya no 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 ¡Tik Tok! ¡Soy mi hero! ¡Eso! ¡Es que yo me hice tanto tocado! ¡Ah! Ya cuando haces una jugada acá bonita y todo, revives, matas y todo, siempre tiene que llegar a un nivel 15. Ni siquiera ha ganado la primera estrella el servicio. Después muchachos, un poco de humo, un poco de humo, un poco de humo. ¡Eso! 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 ¡Bien! 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 ¡Eso explotó! ¡Aquí está abajo! Se ha ido por el otro lado, parece que no se puede. Se ha ido por el frente del lago y eso. ¡Muéranse! 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 Excelente. Estuvo bueno. Esta jugada estuvo bonita. Aquí, bueno, tendría que esperar al grupo. Sí, debí haber esperado al grupo. Revívanme, revívanme. Alguien, revívanme, por favor. Soy 100 puntos, revívenme. ¿Tú qué estás ahí? Churlaza, no sé cómo se llama. Tanto nombrecitos de Nyx que se ponen. No sé si no. Tal vez, no sé si no. Vamos acá, me van a llegar, me van a tratar de llegar desde los... ...de los enemigos... ...siempre funciona, no tengo la base. Por ejemplo, a la base que... ...no me lo puedo desayunar. ¡Ahhh, no puede ser! Ah, no puede ser. Este que es el Recon, debería estar colocando los sensores de respaldo, ¿qué escaleras les caería uno de atrás, pero no? Creo que cuesta nada de tiempo detenerse unos cuantos segundos y precisamente colocar en la parte de atrás es lo que se veía. Este de respawn, ya tengo que revivirles. Esto es marco. Esto es marco. Esto es marco. Esto es marco. No, 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 no. No, 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 no. Ya colocaron precisamente el respawn. Tiene una fecha, deben tener respawn Empujan, empujan, en los otros seres ¿Qué es eso, madre? ¡Ah! Bueno, por lo que estoy viendo la actuación se está poniendo un poco difícil Entonces vamos a cambiar a equipo médico Y tirar otro equipo médico para aguantar la posición ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Seguimos con el enemigo maldita sea nivel 100 vamos aguantemos estamos bien disparneados No, 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 no No, y aquí me va a traer, esta van a revivir otra vez y la van a matar de nuevo, y así me la voy a llevar Un buen chiste Estoy mirando cosas así Vamos a comenzar No puede ser 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 ¿Dónde salió? ¿Dónde salió? ¿Dónde salió? No puede ser No puede ser aquí hay una posición contra la gente se acaban de ir a esos torno los grupos tienen en el mismo lugar todos los mataron por aquí a veces nos están acabando los tickets estamos perdiendo y estoy aquí como que desesperando está jugando precisamente alguien está tirando las cajas de munición aquí voy a matarse 4 que se está bajando por las escaleras no sé qué consiste y y y y y y Vamos a ir ahí siguiendo a alguien. Vamos a pegar esta porquería. Vamos a esconder aquí. Vamos a campear un poco. Aguanta. No, estás imbécil. No puede ser. Bueno, al menos ya empujamos un poco la posición. No la pierdan, no la pierdan. No la pierdan. No la pierdan. No la pierdan. No le pegó. Eso. Cuidada, vale. Ah, no puede ser. ¿Qué están haciendo muchachos? No, no. ¿Por qué ahí están perdiendo posición? ¿Qué es ese cuate? No, ¿qué? ¿Cómo se llama? JJ... Está bien, aprendiendo cuantos son los que estamos obligados a empujar la posición, pero... No tienen nada. No tienen nada, no tienen nada. No tienen nada para... Aunque me eché la mano... Sí, sí lo mató de rebote. No tiene nada, no tiene nada. Bien, bien. Bien, bien, bien. Corre. Nada, nada. Tenía que matar a su novio, ¿no? Vamos muchachos, vamos. No se queden ahí. No se queden ahí. No les tengan miedo. Vamos a cambiar de estrategia. Vamos a ver. Ah... bueno, podría tener algo positivo si se nos colaron dispersan más la posición y ya si podamos colarnos también nosotros y es que todos los cuates de mi equipo parece que les tienen miedo no, lo reviví me dio okis nada más porque lo vieron a matar ya no les tengo miedo es que me toca adicta Creo que te quedaba un poco de vida. Eso. Eso muchachos, eso del grupo. No le detiné ningún solo tiro, eh. Realmente qué mal me vi. Eso muchachos, eso, eso. Ah, no puede ser. Y todo por no haberlos revivido en su momento, o sea. Pude haberlos revivido y ahí tendríamos las dos estaciones de comunicaciones. Ahí sí, mea culpa, mea culpa. Quítense, no se queden ahí. No se queden. No se queden. No se queden. ¡Oh! 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 ¡Eso, eso! ¡Oh! ¿Por qué vas a cargar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Madre! ¡Madre! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 acercando un poco lo que vamos a hacer entonces nosotros nos mintemos yo renegando de que los peces no se me querían decir sin cargar al equipo necesario ese cuate ya me tiene hasta el gorro ¿cómo se llama? JJBO6 no te pongas a cargar si definitivamente estamos uniendo a la estación de respawn porque si no si único que me traigo una escopeta le disparé y aún así me mata no saben qué vamos a jugar un poco con la lucha de sniper ya que esto no se quiere alejar para las buenas no tengo ángulo vamos a jugar un rayo marcador láser para que no delatar la posición que excelente sniper soy que no les atino vamos a jugar un rayo 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 explota explota ¡Eso! ¡Están perdiendo! El equipo de control está dando pataditos de hogar. ¡Me agarró levantando una granada! ¡Revívanme! ¡Revívanme! ¡Eso! ¡Me repongo una que te pongan con esa... ...pistolita, creo que yo en el último que me haría sería la pistola para poder... No se lo llevan en el escondido, creo que siempre se ponen a campear. Todo bien, todo bien. También en las entradas se ponen a campear. Ya sabía yo que me iban a campear ahí en la puerta. Ahora mismo que utilizamos aquí en el archivo expiatorio. Y el muy imbécil está dentro del edificio. A ver si nos podemos colar dentro del edificio y ahora lo voy a comer. ¡Corre, corre, corre! ¡No quiere matar a un perro! Y ya no va a ganar. ¡No puede ser! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ah, no puede ser! y el juego si funciona de forma correcta. Esplota cochinada, eso. Del bug que les platicaba precisamente de que en algunas ocasiones sí puedes pasar a través de las ventanas. Aunque tengan vidrio y toda la cosa, pero sí puedes saltar a través de ahí. Vamos muchachos, vamos. Ya solamente les queda una estación de comunicaciones. Ya solamente les queda para que les agarre el humo ahora. Para precisamente estar cubriendo a nuestros compañeros del juego. Ah, no puede ser. No, ahorita no. Ah, no puede ser. A ver. Si me reviviste, pero piensa que me disparo. No vi ni qué, qué pasó. Me he jugado del otro edificio, quítate. Vamos a ver si no están acá. No están, vamos a meternos por este otro lado. Ah, debe haber aventado a una granada. Vamos a ver. Vamos a seguir con nuestro compañero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.